En el marco de una relación de trabajo o cuando una persona trabaja, la razón principal por la que cumple su actividad es porque en el trabajo o desde el trabajo es la fuente a partir de la que obtiene su retribución, su remuneración, su sustento. Ese sustento puede tener diferentes características según cuál sea la índole, la naturaleza del trabajo que se realiza. Cuando ese trabajo se realiza en el marco de una relación de trabajo, de un vínculo laboral, de un contrato de trabajo, solemos emplear la expresión salario para identificar a esa remuneración. Aunque también se utilizan otras expresiones, por ejemplo a veces se habla de sueldo, cuando se refiere a la remuneración o al salario que se paga por mes, a la quincena, cuando el periodo que se considera a los efectos de determinar la remuneración es precisamente ese periodo de 15 días, a la jornada cuando se trata de la retribución de los trabajadores jornaleros. Pero evidentemente lo que resulta fundamental y de gran importancia es determinar cuáles son los elementos que configuran, que caracterizan, que definen el concepto al concepto de salario. ¿Por qué es importante establecer cuáles son esos elementos? O sea, los elementos que definen lo que podemos considerar salario. Bueno, por ejemplo, para saber si una persona, si un trabajador está recibiendo la remuneración o el salario que le corresponde de acuerdo a su categoría. Es decir, si está recibiendo el salario mínimo, a lo que después nos vamos a referir, que le corresponde percibir. También puede ser importante definir lo que se considera salario a los efectos de determinar lo que va a ser obligatorio pagarle al trabajador. O también para determinar cuáles serán los conceptos sobre los cuales van a ser calculados determinados gravámenes, determinados tributos. El salario también es importante definirlo para establecer, por ejemplo, una serie de protecciones que precisamente el ordenamiento jurídico, las normas le rodean o le brindan a los efectos de resguardar su correcta percepción por parte del trabajador. Entonces, definir a una determinada partida, a una determinada prestación que el trabajador recibe como salario, puede tener repercusiones, puede tener proyecciones en estos ámbitos y en otros que también podrían mencionarse. Entonces, ¿qué es el salario? ¿Cómo se ha definido el salario? En nuestras normas no existe una definición, como sí ocurre en las legislaciones de otros países, no existe en el caso de Uruguay una definición de lo que se considera salario. A pesar de eso, ha tenido una amplia recepción en la doctrina y en la jurisprudencia de nuestros tribunales, una definición elaborada por un profesor, por un maestro, por un jurista muy destacado del derecho del trabajo, el profesor Américo Plá Rodríguez, que de una manera muy clara y con mucha simplicidad, como era la característica de su doctrina, enunció la idea, definió la idea del salario como el conjunto de ventajas económicas que el trabajador recibe por la labor prestada en el marco o en virtud de una relación de trabajo o de un contrato de trabajo. Y en esa idea inicial del conjunto de ventajas económicas es donde se encuentra la esencia principal del salario. Es decir, el salario, para que sea considerado tal, tiene que representar para el trabajador una ventaja económica, un beneficio económico. Y esto es importante porque en el desenvolvimiento del vínculo laboral también puede recibir alguna prestación o alguna suma de dinero, por ejemplo, que no represente para él una ventaja económica. Precisamente para definir cuándo hay una partida salarial, ese va a ser el elemento esencial, el elemento sustancial, el que represente para el trabajador una ventaja económica. Y además que esa ventaja económica la reciba en el marco de la relación de trabajo y por la labor que él ha prestado, por el desempeño laboral que él ha cumplido para el empleador. Esto también es importante tenerlo presente porque a veces puede recibir alguna partida de dinero o alguna prestación de parte del empleador que no tenga una correlación con la labor prestada y en ese caso no va a ser considerada de naturaleza salarial. El salario se puede fijar tomando como referencia diferentes parámetros, diferentes criterios, diferentes pautas. El más común, el más extendido es el definir el salario en función del tiempo, del tiempo durante el cual el trabajador pone su esfuerzo, su trabajo a disposición del empleador. Pero a veces también existen otras modalidades, otros criterios, otras pautas para definir el salario que no toman tanto en cuenta el tiempo sino el rendimiento. Por ejemplo, aquellas formas de definición del salario que tienen que ver con la cantidad de tareas que realiza el trabajador o la cantidad de resultados que consigue obtener el trabajador. Por ejemplo, es una modalidad muy común de determinación del salario por rendimiento, aquella que toma en cuenta la cantidad de ventas que, por ejemplo, concreta o de negocios que concreta un vendedor de plaza o un viajante. Y a veces también estas dos modalidades, tiempo y rendimiento, se ven combinadas en sistemas que se pueden denominar sistemas mixtos. El destajo también es otra forma de remuneración que toma en consideración precisamente el rendimiento o la cantidad de unidades, la cantidad de piezas que realiza un trabajador en el marco de su desempeño laboral, de su desempeño de trabajo. Ahora, un elemento especialmente importante o un dato especialmente importante en materia de salario, o que tiene que ver justamente con esta noción tan importante, es el relativo o el que tiene relación con el salario mínimo que tiene derecho a cobrar un trabajador. Es decir, cuál es aquel salario que un trabajador determinado debe percibir o, para decirlo con términos un poco más técnicos, el salario por debajo del cual no puede ser remunerado lícitamente. Es decir, el salario que el trabajador debe recibir necesariamente o por debajo del cual no puede ser remunerado. Que es ese concepto denominado o conocido como el salario mínimo. En nuestro país existe un salario mínimo nacional, que es precisamente el límite inferior mínimo por debajo del cual un trabajador no puede ser remunerado en jornadas de 8 horas diarias. Pero a su vez, diríamos que el verdadero salario mínimo es un salario mínimo variable, diferente en función de distintos sectores de actividad, de los distintos sectores de actividad, de las distintas categorías de los trabajadores, porque es el salario mínimo que se fija en el marco de la negociación de los consejos de salarios. Los consejos de salarios son un instrumento que existe en nuestro país desde el año 1944, fueron creados por una ley del año anterior, del año 43, un instrumento de negociación colectiva que fija salarios por sectores de actividad y por categorías laborales. Entonces, para saber cuánto debe percibir un trabajador, tendrá que determinar cuál es su categoría laboral, cuál es el sector de actividad en el que se encuentra ubicada la empresa para la que trabaja y allí podrá determinarse cuál es el importe que debe percibir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!